Hola, yo siempre he creído en la magia de los buenos deseos, por eso de todo corazón os deseo una feliz navidad y por favor haceros el firme propósito de hacer vuestra esta frase de mi canción, voy a ser feliz esta navidad. Voy a ser feliz esta navidad, toda mi familia también lo será, todos mis amigos esta navidad van a ser felices con seguridad, para el mundo entero la felicidad, eso es lo que quiero esta navidad. Para los que sufren la felicidad, para los que lloran la felicidad, para el mundo entero la felicidad, eso es lo que quiero esta navidad. Pase lo que pase esta navidad, me pondré mi traje de felicidad, y saldré a la calle y toda la ciudad, me verá brindando esta navidad. Por el mundo entero y la felicidad, eso es lo que quiero esta navidad. Para los que sufren la felicidad, para los que sufren la felicidad, eso es lo que quiero esta navidad. Para los que sufren la felicidad, para los que sufren la felicidad, para los que sufren la felicidad, para los que lloran la felicidad, para el mundo entero la felicidad, eso es lo que quiero esta navidad. Eso es lo que quiero esta navidad. ¡Feliz Navidad!